Bueno, hable usted, diputado Esteves. Muchas gracias, señor presidente. Mire, quiero dar la posición del bloque socialista respecto de la citación particular a esta sesión especial. Nosotros vamos a defender, en base a nuestra coherencia, las facultades del Congreso Nacional gobierne quien gobierne. Y vamos a participar de instancias como esta, convoque quien las convoque. Porque estamos convencidos de que necesitamos tener un rol activo del Congreso de la Nación, no solamente en esta situación excepcional, sino que debiera ser un funcionamiento normal y fundamentalmente en esta situación de pandemia. El decreto de necesidad y urgencia claramente da libertad absoluta a resignar partidas. Y nunca estuvimos de acuerdo con eso. Estamos dispuestos a colaborar con el Poder Ejecutivo, pero manteniendo las facultades del Congreso. Sabemos que hay necesidades excepcionales, pero no se puede amparar nadie en violar o en pretender evadir las cuestiones que establece nuestra Constitución. Dicho esto, señor presidente, quiero decir que hay una gran responsabilidad del Estado de situación de la República, como pretenden decir algunos diputados y diputadas preopinantes, en las dos principales fuerzas políticas que hoy están en este recinto. Miren, esta no es la reunión de una Cátedra Libre de Derecho Constitucional. Estamos en el Congreso de la Nación y todos, en mayor o menor medida, somos responsables de la situación que está viviendo nuestro país. No sé qué concepto de república tienen algunos diputados preopinantes donde no he escuchado ninguna posición respecto, por ejemplo, a un gobierno anterior que designó ministros de la Corte por decreto. No he escuchado ninguna mención y no he leído sobre ninguna república donde se ordenen escuchas ilegales y eso pase desapercibido. Les pido también a los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio que sean responsables y que sean coherentes. Esta patética grieta a la que nos quieren someter, tanto el frente de todos como Juntos por el Cambio, le hace mal al país. Y que nosotros creemos que el mejor antídoto contra esa grieta es la coherencia. Y por eso nosotros hoy estamos presentes en esta sesión. Porque creemos que ese decreto de necesidad y urgencia no es correcto, pero porque también creemos que el funcionamiento del Congreso es fundamental para poder colaborar con el Poder Ejecutivo, como lo hemos venido haciendo desde diciembre hasta la fecha. Por último, señor Presidente, y para finalizar, creo que es importante saber que en todos los gobiernos se han planteado o han propuesto al Congreso delegación de facultades. Incluso en el último presupuesto enviado por el expresidente Macri al Congreso de la Nación, se pidió un porcentaje mayor para reasignar partidas por parte del Poder Ejecutivo. Este es un tema que evidentemente habla de la fragilidad que tienen los presupuestos en nuestro país. Estamos a disposición como diputados y diputadas, y en nuestro caso desde el Bloque Socialista, para colaborar con lo que necesite el Gobierno Nacional en el marco de esta pandemia, pero en base a los acuerdos que necesitamos. Porque de esta situación nadie sale solo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.